Nosotros somos de un cabildo indígena de Natagaima, Tolima. Salí de un colegio agropecuario y siempre fue con las ganas de estudiar una carrera que estuviera enfocada a la parte agrícola. En la Universidad Minuto de Dios existía una carrera que se llamaba Ingeniería en Agroecología. Investigo sobre la parte ecológica, sobre la parte biológica en suelos y en la parte de insumos para el control de insectos y hongos. Hemos trabajado en zonas de Huila, Tolima con cultivos de arroz, mangos, cítricos. Estamos con el objetivo de que podamos exportar estos insumos. Lo que estamos haciendo es cuidando el suelo. Cuando nosotros hacemos estas aplicaciones de bacterias, de hongos benéficos por el suelo, pues realmente lo estamos cuidando.